Psycho on the track Para mi cama casi no puedo verte bebido demasiado, apenas puedo sostenerme, intuyo que estás buena, no le pongo problema, hay un incintor que el gambino se quema. Voy poquito a poco, no te quiero hacer daño, yo la tengo grande, tú lo tienes pequeño, hablo de tu familia, quito ser su dueño, y a ver si usted de pilas hace algo de diseño. Ahora doy tesor por albera, todo se resbala, y tú sacas tu estilo de cigresa de bengala, ya nada te para destrozar mi cama, hoy me gusta, nena, ya veremos mañana. Esa piel tiene que ser mi campina, la veo por la calle, adoro como camina, quiero la ver, su cross, quiero el nipal, su culturina, ella es mi adicción, ella es mi cocaína. Esa piel tiene que ser mi campina, la veo por la calle, adoro como camina, quiero la ver, su cross, quiero el nipal, su culturina, ella es mi adicción, ella es mi cocaína. Yo necesito descansar, y tú no quieres parar, para mí un par es lo normal, más de dos días es pasar, y es que me cuesta recargar, cada día un poco más, tiene que ser la edad, ya no es tuyo y chucha más. Chau, 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 chau.